He pasado una velada inolvidable, aunque no ha sido esta precisamente. Una frase que hemos oído, pero que pertenece a la genialidad de Groucho Marx. Es que es increíble todas las cosas que salen de su boca, que Fernando nos va a platicar porque se sabe todas las frases, yo no, pero él sí. Así que... Quédense, quédense, porque aquí somos marxistas, no leninistas, pero marxistas. Sí, Algarabia TV, Canal 22. No le toque el botón. Ay, no lo puedo creer que otra vez ya estamos aquí en Algarabia TV y estamos muy contentos y nos vamos a reír mucho en este programa porque este Groucho Marx y con toda la familia que tiene y con las películas y todas las ocurrencias, es la delicia. O sea, nada más hablas de él y ya empiezan las carcajadas. Porque inmediatamente te acuerdas de estas frases como de... Yo nunca olvido una cara, pero en su caso haré una excepción. A veces la soltaba en medio de las películas. A veces, yo tengo un libro de él que tú y yo leímos, ¿te acuerdas? Sobre su vida, donde pues ahí dice varias más. Y a veces también la soltaba fuera de al aire. O sea, la soltaba... Se le ocurrían. Se le ocurrían. Así empieza Groucho Marx. ¿Tenía él el más ocurrente de los hermanos? Sí, por mucho. ¿Cuántos hermanos eran, Fer? A ver, cuéntanos esto. Bueno, eran cinco, pero... Y de hecho, al que le nombramos chico es el más grande. Que nace ahí por... Pero 900... Bueno, se llamaba... 87, ¿no? 85, una cosa así. 87, dice aquí. Ajá, y pues vienen de una familia de descendencia alemana. Su papá era... Uno era mago y el otro cantante, etcétera. La mamá era acróbata. Y los dos papás eran malísimos. Era muy chichoso porque era de Alcea. Alcea, pues sí, como dice Fernando Puesto, era entre alemán y Francia. Pero que le decían el Frenchie porque era pésimo sastre, pero buen cocinero. Bueno, pero les enseña... Ajá. Les enseña a tocar instrumentos. Entonces, este Groucho tocaba la guitarra, este, harpo, por supuesto, la... El arpa. El arpa. Y ahí su nombre. Y el piano lo tocaba, no me acuerdo si chico o cepo, ¿no? Entonces, empiezan en el bodevil. En el bodevil. En el bodevil. Igual que los papás. Ajá. Como, este, un grupo de cantantes. Bueno, ¿dónde viene la palabra bodevil? Ahorita se los voy a decir en el ratito. Ah, ya, esperamos con ansia. Ahora sí, no, ajá. Y entonces, un día, estando en, no me acuerdo si en Texas, cantándose, un burro le da una patada a una pared, digamos que del teatrito. Ajá, sí. Y todo mundo sale, ¿no? A ver qué pasó, el ruido, a medio espectáculo. Y entonces, cuando regresan, les dije, les dijo algo así como en mexicano, pueblo globero, bicicletero, él muy enojado. Ajá, sí, muy enojado porque lo dejaron con la palabra, el acto en la boca. Exactamente. Y la gente, en vez de enojarse, porque él los trató de agredir, se rieron. Y entonces empieza, dice, oye, podemos darle un cambio, ¿no? Hacer más humor, este, nuestro, nuestro acto. Y empiezan a hacerlo. Y, por ejemplo, de buenas a primeras, está en su acto groucho, en su stand-up, como diríamos ahora, y sale, este, harpo. Le dice, no, bailarina, pasa por el escenario. Y yo te, yo, yo te sigo, este, como que te estoy persiguiendo, y a ver qué hace, este, groucho. Entonces, en pleno acto, pasa la chava y, este, y harpo, y se queda groucho maxi. Nunca había visto un taxista que persiguiera a un pasajero. No, se le ocurrió, se le ocurría, ¿no? Ajá, por eso improvisaba en las películas. Sí, también, también, también. Claro, claro. De ahí se van al teatro, a Broadway, donde hacen sopa de patos, este... A Night at the Opera. No, no, esa ya es otra película. Hacen sopa de patos y hacen la de los magníficos hermanos Matt, que en inglés no, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Y de ahí los ven, los ven, es un exitazo. Y la Paramount dice... Y, por supuesto, dicen, para acá. Paramount, venga, para acá. Todavía existía el star system. El star system es que las productoras eran dueñas de todo, desde la producción, el guión, el director, los actores, hasta la taquilla, hasta las palomitas, desde el refresco. Exacto. Entonces, el star system te agarraban a una productora, como en este caso la Paramount, y no te dejaban nunca más. Jamás de la vida salir de ahí, ¿no? Y entonces empiezan a tomar personalidades cada uno, ya desde el teatro. Y agrocho con sus lentes y se pinta el betún. Y su ese bigote, ajá, tan característico. Y Harpo dice, pues yo voy a ser mudo, ¿no? Y Cepo dice, no, pues yo voy a poner la peluca roja. Ajá, sí, con el sombrerito ese, ajá. Exactamente. Y los dos hermanitos más chiquitos, como que se llaman Gumbo y Cepo, como que no tanto. No, es que después Cepo fue su manager, digamos, ya cuando están... El único guapo. No era ninguno muy galán. Y el otro se dedicaba a otras cosas, ¿no? Esa foto donde están de jóvenes no caracterizados, no se ven de mal los bigotes. No, no. No tienen bigotes, de hecho. Se ven bien, o sea, se ven bien normales. No Adonis, pero... No, no, normales. Y están muy chavitos en la... Están muy chavitos en la Primera Guerra Mundial, y uno de los hermanos sí se va, lo reclutan, se va a Europa, al frente europeo, pues no había otro. Y la mamá compra una granja, porque por ley los granjeros, los que están produciendo alimentos... No se pueden ir a la guerra. No se pueden ir a la guerra porque están... Ajá, porque están contribuyendo con alimentos para la guerra. Exactamente, y los compra para que los otros cuatro hermanos no se... No se vayan. No se vayan. No se vayan. Fíjate qué interesante lo que dice aquí en este artículo de Yasmina Amaro, que el primero Manfred se muere, se muere de gripa, muy chiquito. Pero fíjate cómo se los ha hecho la señora, en el 87 nace Chico, que es el más grande, que es Leonor, y luego se va con el 88 Adolf, que es Harpo, luego con Groucho en el 90, luego con Milton y Herbert, que son gemelos en el 92, y termina la señora acá. No, todavía nace uno mucho después, creo que en el 1900. Uno, 1901, perdón. Milton en el 1892 y Herbert en el 1892. Y le dicen Chico a él por chicks, porque chicks en inglés son las chicas. Y siempre andaba a las chicas. Siempre andaba a las chicas. Y Groucho porque siempre tenía como una cosita así, como que iba con su botellita, con su, perdón, bolsita de agua caliente. Eso es una de las versiones. Cada uno tiene uno y Groucho no tiene esa. Y dice que era muy mentiroso, dicen los hermanos. Dicen, eso que les dice Groucho de cómo salió su nombre, no le crean. Pero son esos nombres de que todos tienen, como los de Marie Curie, que todos tenían apoyo. Bueno, esos eran hipocorísticos, pero aquí todos cariños. Mira, aquí todos nombres así, pero también dice que todos desde Togro ya eran malísimos para la escuela. Se dedicaban al espectáculo. Tampoco le importaba. No, pues no. Pero yo creo que, ¿qué hacías ahí en esa época y en esas condiciones? ¿Primaria? Sí. Fíjate, es una filmografía de Coconauts del 29, luego sigue del 30, Animal Crackers. Bueno, vamos a ir, dicen que vamos a ir a un corte y volvemos con la filmografía. Vamos a ir a un corte, porque si no, la vas a dejar como a la mitad. A la mitad. Y decídete en los últimos dos segundos con una frase. Bueno, hay muchas frases. Yo nunca entraría a un club donde aceptaran a gente como yo. Exacto, es la mejor. Vamos y volvemos, señores. México siempre se ha caracterizado por su lenguaje tan colorido. Estos términos se popularizaron entre los jóvenes de esa época. Présent. Se usa para describir a alguien superficial, conservador y que pertenece a una clase social privilegiada. Sope, es sinónimo de ser alguien tonto, lento o pasivo, que es demasiado torpe para darse cuenta de inmediato de algo. Teto, se llama así a quien tiene modos infantiles en su comportamiento y gustos aniñados o pueriles. Se refería a alguien muy actual, es decir, escribente o locochón. La TH le daba un tono burlón y despectivo. ¿Conoces alguna otra? Estamos aquí nosotros los marxistas, pero de la corriente groucho. Somos como Woody Allen, marxistas de la corriente groucho. Como lo quiere Woody Allen, como lo ama, como lo quiere la mayoría de los comediantes de stand-up comedy en Estados Unidos, Seinfeld, todos los judíos, es impactante. Y la verdad es que a nosotros también nos causa una hilaridad tremenda. Sus frases son geniales. Estábamos con la filmografía, Victoria. La filmografía, y como llevaba solo una película, repite la película. Pues 29 de Cocoa Unouts, de Robert Floyd, que no sabemos si era muda o no, aquí no dice. Luego en el 30, Animal Crackers, Monkey Business, Los Rompecabezas, de 1931. Horse Feeders, Plumas de Caballo, de 1932. Ese ya fue pegadora. Ajá, luego Duck Soup, que es súper pegadora, que es sopa de pato del 33. Ya se vuelven... Y además dice aquí, The Poor Mark's Brothers, a Duck Soup. And Night at the Opera, una noche en la ópera, el director Sam Wood, que ya es Sam Wood, imagínense, que sale en los 3, de 1937. A Day at the Races, del 37... Perdón, del 35. En Night at the Opera y 37, A Duck Day at the Races. Room Service, de 1938. Y At the Circus, 1939. 1940, Mark's Brothers Go West. Ahí empiezan. Y en el 41, Mark's Brothers, sí, The Big Store. Luego, Mark's Brothers, M. Night in Canza Blanca, el 46. Y en el 49, Love and Happy, que ya es la última. Ya en los 40, ya las críticas ya eran... Empezaban a ser muy repetitivos. Ajá. Ya los guiones no eran... Ya no causaban tanta gracia. Como le pasó a Tintán, como le pasó a... Esto es muy tintanesco. Ajá, y muy cantiflas. Muy tintanesco, porque en Night at the Opera, llegan a una noche de la ópera y arman un desmadre. Igual que Tintán llegaba, entonces hay confusiones, entonces... Sí, siempre hay como comedia de enredos. Comedia de enredos, sí. At the Circus, también llegan a un circo, entonces me voy a pasar por Malabarista, entonces... Y además, igual es Cantinflas. Y Cantinflas igualito. Igual. Siempre lo dejan en el hotel y atendiendo el hotel, que no tendría por qué haber atendido. Que no tendría que haber estado. ¿Qué tal el... Del Sastre. Del Sastre y el peluquero, que eso es genial, porque hay una escena que lo dejan... O sea, le dice el peluquero, pero cuídame el changarro, ahorita vengo. Y entonces llega una señora con un niño y niña, le dice corte... A este niño le hace su corte militar y a esta le hace sus trenzas. Y este se confunde y deja a la niña pelona y llega la señora y dice, pero usted es un mentecato, un idiota, no sé qué, pero esto no se queda así, pero no, si se va a quedar así, de aquí a que le crezca el pelo a la niña. Pues algo parecido. Sí, algo parecido. Arman el relato. Arman el relato. Ahora, lo que sí es interesante es que nosotros tenemos en Algarabía unos portavasos de grosso marzo, y una libreta. Porque las frases son... O sea, de verdad, se pueden seguir utilizando todas, todo el tiempo. Una, o mi favorita, es... Esto lo puede entender hasta un niño de cinco años. Es más, tráiganme un niño de cinco años. Es genial. Vámonos con las frases y las que se acuerden, pero ahí van, ¿eh? A ver. Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero cuestan tanto. Exacto, exacto. ¿A quién va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? Ah, esa es genial. Genialísima. ¿A quién le va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? ¿No es usted la señorita Smith, hija del banquero multimillonario Smith? ¿No? Ah, perdone, por un momento pensé que me había enamorado de usted. ¡Qué sí, mi hija! Esa la dice en el Night at the Opera. Sí. ¿Por qué? Esta sí la tenemos en los portavasos. ¿Por qué debería preocuparme por la posteridad? ¿Qué ha hecho de la posteridad? Por mí la posteridad. Ajá. Exactamente. ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Exactamente. ¿No? Exactamente. O lo que decían que los hombres dan sexo para conseguir amor y dicen, no, no puede ser porque lo único que quieren los hombres es sexo, no quieren amor. Exacto. ¿Que por qué estaba yo con esa mujer? Porque me recuerda a ti. De hecho, me recuerda a ti más que tú. Ajá. Ya son de una filosofía incluso muy avanzada. Sí, ya es Yogi Berresca. Sí, porque si no la entiendo, o sea, si no la agarras bien la onda de, me recuerda a ti más que tú. Ajá. Eso me pasa, me recordó, tengo una caricatura que me hizo Sergio Nery, gran caricaturista. ¿Caricaturista? ¿Nos hizo a todos? Nos hizo a todos, pero la mía sumó mucho tiempo de perfil, como decía, pues si eres igualita, me parezco más a mí en la caricatura, que aquí como estoy, hoy no me peiné así, ¿no? Exactamente. Cualquiera que diga que puede ver a través de las mujeres, se está perdiendo en un montón de cosas. Cuando me muera, quiero que me incineren y que el 10% de mis cenizas sean vertidas sobre mi empresario. Ese, por ejemplo, por... Pero es que parece que tiene un grado de maldad, así. Ah, no, sí. Oye, ¿eran de religión judía? No, ¿verdad? No eran de religión judía. No. No eran de alemanes. La mamá se llamaba, se apellidaba Schoenberg. ¿Y el papá Marx? ¿Y el papá Marx? Sí, pero en la primera guerra mundial no iban contra los judíos, iban contra los alemanes. Contra los alemanes, por eso, los pescilleros por alemanes. Por alemanes, sí. Sí, se tuvieron que cambiar el nombre. Debo confesar que nací a una edad muy temprana. Debo confesar que desde muy temprano, desde que yo era niño, hice un gran esfuerzo para acabar en los límites más grandes de la pobreza. ¿Cómo va? Pero no me acuerdo. Yo te lo digo. Desde el momento que cogí su libro, me caía al suelo rodando de risa. Algún día espero leerlo. Bueno, es que hay una gente que sí dice... O sea, el otro día vi una artistilla, cantante... No, no es cantante, es más bien conductora y tal. Crítica de TV Notas o de ese tipo de cosas. Y me dijo, no, es que yo ya escribí mi primer libro. Y le dije, ay, yo ya he de ser sobre la parándula y tal. No, es una novela, plop, merezco una explicación. Escribir una novela es... El primer requisito para escribir una novela es haber leído una antes, por lo menos una, una. Oigan, vamos. Y dice, decía René Averro Servil, y la Biblia para no acabar escribiendo una mala versión. Una mala versión de lo que sea. Porque la Biblia, qué horror. Y ya, me voy a mi cápsula. Sí, porque ahora que hablabas de eso, nos vas a hablar. Es increíble el conocimiento de Pilar, que sabe todas las biografías de todos los personajes que han pasado por el tenorio cómico. Y nos va a hablar un poco de ellos. El tenorio cómico no se lo pierdan este próximo noviembre. Y ya nos prometió otra cosa cuando empecé el programa. Pues sí, artistas de Baudéville son los hermanos Marx. Baudéville, así escribe en español, B, chica, O, D, E, B, chica, I, L. Pero eso viene de Baudéville, del francés, que era un lugar, que es Baudéville, donde vivía un cantante, un pianista, que en el siglo XVIII empezó a componer música satírica para las noches, para los bares, donde podía haber desde títeres hasta bailarinas. Y que luego se fue haciendo más estilizado, el Moulin Rouge. ¿Quién no conocerá el Moulin Rouge durante el siglo XIX? Principios del siglo XIX, estas mujeres que bailaban el Moulin Rouge con Toulouse-Lautrec y con todos los poetas malditos, hacían Baudéville, que era justamente este género entre cirquesco, satírico, cabaretero, pero a la vez lleno de canciones y lleno también de entretenimiento y un poco decadente para esa época. Y entró al español increíblemente a través del inglés, porque en la Segunda Guerra Mundial y desde la Primera los gringos fueron ahí, vieron el Baudéville y dijeron Baudéville, I like Baudéville y me quedo con el Baudéville. Y así nos quedamos todos con él. Vamos a un corte y volvemos. Baudéville, I like Baudéville, I like Baudéville. ¿Ves una frase de Groucho Marx que dice cuando el tecolote canta, el indio muere? No es verdad, pero sucede. Ah, no, no es de él, ¿verdad? Esa creo que no es de él. No sé, habrá que investigar. Yo creo que no. Yo creo que nunca conocí a un indio ni dijo la palabra tecolota. Le voy rápido, si quieres decir algo con frases, porque tengo muchísimas. Pues mira, luego di unas frases y hacemos una paradita aquí en un datito que tengo yo, que a todo el mundo le va a hacer sentido, porque si no ha visto una película, que yo nunca he visto una película completa, siempre como cortitos, o no sé si cuando la pasaron alguna en el 8 cuando yo era niña no me acuerdo. Yo creo que cortitos o escenas. O escenas. Él puede parecer un idiota y actuar como un idiota, pero no se deje engañar, es realmente un idiota. Esa es muy bonita, porque además es real, totalmente. Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas. Cualquier duda. Cualquier duda, ciertamente. Es usted la mujer más bella que he visto en mi vida, lo cual no dice mucho en su favor. Tengo el gatillo de hijo, pero se ganó la bofetada. Estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros. Exactamente, eres muy bonita. Es muy bonita. He disfrutado mucho con esta obra de teatro, especialmente en el descanso. Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Pequeñitas, cosas chiquitas. Bueno, no importa. Las mujeres son muy útiles, sobre todo por la noche y con frecuencia durante el día. Esto ya no es para el 2021. Esto ahora se funean. Totalmente inconecta, se cancela. Oye, ¿qué ibas a decir de dato, nena? Porque tengo otro dato también. Mira, es que hay una escena en la película Dick's Up que sale... Que hace frente a un espejo, que en realidad son un hermano junto al otro. No eran efectos especiales, sino que están vestidos igual y se imitan, etc. Y la han paradiado muchísimo, están las caricaturas, sobre todo en Tiny Toons y en Animaniacs. O sea, a cada rato salían y hay una especie como de Bugs Bunny. Pero que es... Ah, sí, es cierto. Que está con su gorro, con su gorro. Ajá, entonces... Pero los personajes se van metiendo en... Sí, 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 me acuerdo. En todas estas de Mary Melody también lo dibujaban mucho. A los amantes del rock, y que a Victoria le gusta mucho Queen, que es un gran grupo de rock. Bueno, pues este Queen, que no tenía nada que ver con los gringos, pero no es un grupo británico. Le gustaban tanto los hermanos Marx, que le pusieron a su álbum más exitoso, donde viene Bohemian Rhapsody, le pusieron el Night at the Opera, del 75, y el siguiente, del 76, Day at the Races, que es la siguiente película. Ajá, bello. Para que vean que los hermanos Marx se han dejado huella. Si las mujeres se vistieran para los hombres, las tiendas no venderían demasiado. A lo sumo un par de anteojos de sol, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. Oh, tres minutos. Ay, perdónenme, eso. A ver, no sé qué me vas a preguntar, pero me opongo. Todo lo que soy. Esta es muy bonita. O sea, no sé qué me vas a preguntar, pero me opongo. No sé de qué están tuiteando, pero me opongo. Ajá, sí. No sé de qué están hablando, pero me opongo. Pero me opongo. Eso lo decía mi tío Eduardo cuando... Y esta también es bonita. Le decía tu tío Eduardo. Y la que decía Arturo, tu hijo, también es muy bonita. Prefiero empalarme. Yo creo que yo la uso mucho también. Prefiero empalarme. Todo lo que soy se lo debe a mi bisabuelo, el viejo Cyrus Tachmuchist Flywheel. Si aún viviera, el mundo entero hablaría de él. ¿Qué por qué? Porque si estuviera vivo tendría 150. No por su sabiduría. Oiga, es... Esta es mi frase favorita. ¿Por qué y cómo ha llegado usted a tener 20 hijos en su matrimonio? Es que amo a mi marido. A mí también me gusta mucho mi puro, pero me lo saco de la boca de vez en cuando. Esa no me la sabía. A mí también me gusta mucho mi puro, pero me lo saco de la boca de vez en cuando. Clasificación C. Supongo que había que inventar las camas de agua. Ofrecen la posibilidad de beber algo a medianoche sin peligro de pisar al gato. Fíjate, todavía no había camas. No había camas. Bebo para ser interesantes a las demás personas. Bebo para ser interesantes a los demás. Exactamente. Ese te pasa un poco a ti, ¿no? Sí, exactamente. ¿Quiere usted casarse conmigo? ¿Es usted rica? Conteste primero a la segunda pregunta. Qué bárbaro. Señorita, a mí me un ramo de rosas y escriba, te quiero al dorso de la cuenta. Hay una escena, ¿no? ¿Con qué película? Está cenando con una chava y traen la cuenta. Y esas cuentas así. Dice, esto es un insulto. Dice, esto es un insulto. Yo que tú no la pagaría. No, otra más. Otras dos más. Ya nos falta poco tiempo. Dos más. Si eres capaz de hablar sin parar, al final te saldrá algo gracioso, brillante e inteligente. Pues sí, claro. Pues sí, lo demostró. O sarcástico, muy sarcástico. O sarcástico. Todo el mundo debe creer en algo, yo creo que me voy a seguir bebiendo. Exacto. Y esa está muy parodiada porque sale en el libro del café del churro. Sí, sí, en el chocolate. Ajá, todo el mundo debería beber algo y yo creo que me voy a beber otro café. Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende me retiro a otra habitación y leo un libro. Leo un libro, exactamente. Bueno, pues ese es lo último. Una más. Una más ya. No, pero mejor... O él ha muerto o se ha parado mi reloj. Es que eso sí es una escena. O él ha muerto o mire lo que se ha parado. Señores, se acabó. Lástima que terminó. Pero Fernando nos tiene un dato curioso. Un dato curioso, aparte de las frases. De todas las frases que lo leíste de Groucho. Fíjate que en 1993, una mujer en Francia... El año que juntamos al Jamia, nena. Una señora Grenuil mató a su esposo. ¿Grenuil? Grenuil. En Francia, en Marsella. ¿Qué hacía el esposo? Llevaba ocho años pedoreándose mañana, tarde y noche. Se tardó, ¿eh? Hasta que no lo pudo soportar. Y un día en la cama se tiró uno, pero no sé cómo se movió, que fue justamente en su... En su cara. En su cara. Sacó una pistola y le dio un balazo. Balazo de balazo en el pecho. Y cuando declaró, declaró eso. Declaró, dijo, I was stoned. Bueno. Como quebrada, como que ya no lo soportaba. Como crímenes. Ajá, como lo... Ajá. Y lo mató el balazo. Bueno, lo habrá dicho en francés, ¿no? Ajá, debe haber dicho... Bueno, sí, en inglés. Oigan, eso me recordó a el chiste que cuenta Fernando, que dice, ¿y usted por qué? ¿Por qué mató a su mujer si lleva 25 años casado con ella? Pues ya ve cómo es uno, lo va dejando y dejando. Por eso digo, esa mujer se tardó. Se tardó. Señores, nos vemos. Nos vemos la semana que entra. No le fallen. Bye. 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 Gracias por ver el video.